¿Qué tal amigos de la esquina del Sur? Bien estructurada por parte de Golokin Creo que Murata empezó muy bien Pero le fue bajando, le fue bajando Lo fue mermando el golpe de Golokin Porque si bien Murata estaba conectando De buena hechura Algunos golpes muy sólidos y muy claros El que sí estaba resintiendo el castigo De esos golpes duros y claros Era Murata De lo que estaba resintiendo Lo que le estaba tirando Golokin Y bueno De repente sí Fue un poquito Pausada la contienda Golokin con mayor Volumen de golpeo y mejor puntería Murata era muy preciso Pero estaba tirando muchos menos golpes Me gustaron mucho Los volados que le conectó a Golokin Pero Golokin ya estaba como que De menos a más Enrachado Metiendo los ganchos, metiendo los volados También estableciendo la distancia Metiendo el jab Rebotando con el jab De Murata Porque ya sabía que no Como que sentía que no se lo iba a sacar Entonces ya cerraba los brazos Rebotaba para atrás Como para Para absorber el impacto Y que no lo dañara Que no lo sacara de balance Principalmente Y bueno Le fue sacando Le fue sacando las Pues las proporciones Del combate Estuvo mejor Como que Dosificó su golpeo Y su energía A lo largo del combate Porque ya Murata en el noveno Cuando lo derriba Golokin Pues ya no estaba muy bien Ya no estaba teniendo Mucha capacidad de reacción Por ahí le entra un volado De derecha De Golokin a Murata Y Murata se va al piso El referí dice que no va más De hecho Como que al mismo tiempo Su esquina avienta La toalla Dentro del ring Y bueno Se termina ahí el combate Y Golokin ya tiene Dos títulos de peso Mediano El de la FIB Y de la AMB Faltaría ver Que pasa con Canelo Y Bivol Pero en papel Si Canelo Vence Entonces estaría enfrentando A Golokin En septiembre Yo sinceramente Espero que esa Que esa pelea No suceda No le veo caso Pero bueno Ya veremos Que pasa en mayo Con Con Bivol Y con Canelo Después Estuvo Miquela Mayer Ante Jennifer Hand Título Súper ligero De Me parece que es de la AMB Y de la FIB Los que tiene Los que tiene Miquela Mayer Este Ante una Jennifer Hand Que Que se vio superada De todo a todo Desde el desplazamiento La velocidad El volumen Y la colocación De los golpes Creo que Miquela Mayer Tiene Miquela Mayer Tiene un boxeo Muy bien estructurado Muy bien Planeado Por decirlo de alguna manera Nunca pierde la posición Siempre está cerca Nunca la ves Nunca se le ve Echa bolas En una esquina Intentando lanzar golpes Por ningún lado Para repeler a su rival Al contrario Ella llega un momento En el que si se ve Como que A su rival Muy encima Le carga el peso Y gira Para sacársela de encima O la pone Contra las cuerdas O de repente Suelta un golpe Y sale Para evitar Como este tipo De enganches Y hacer más dinámica La pelea La que buscó Los enganches Más bien Fue Jennifer Han No digo Que Mayer No lo hiciera Pero fueron Las menos veces Siempre La que buscó El enganche Fue Jennifer Han Porque estaba Recibiendo Muchísimo Muchísimo Castigo Su piel Si estaba Como que Registrando Todos Todos los golpes Que le mandaba Mayer Porque tenía Bastantes golpes En la cara Bastante Inflamada la cara A pesar de que Ella fue quien Golpeó primero Y le hizo sangrar Un párpado A Miquela Mayer Jennifer Han hizo sangrar A Miquela Mayer Pero No fue suficiente Para detener A la campeona Que estuvo Todo el tiempo Con la distancia Bien establecida Lanzando golpes A distancia Les digo Con un Un timing Muy preciso Para lo que Le mostraba Han Han de repente Hacía un movimiento Que a mi me pareció Muy interesante Salía Con un cabeceo Hacia el lado contrario De Mayer Y luego Para evitar que Mayer Le cayera encima Pues echaba un cauteo O sea Hacía un cabeceo Y luego daba un pasito Para atrás Y ya quedaba Fuera de la distancia De Mayer En caso de que Quisiera reaccionar Después de ese cabeceo Y darle un golpe No podía Creo que fue Uno de los mejores Movimientos defensivos De Jennifer Han Sin embargo Pues no No era No fue como que Efectivo Para todas las ocasiones Que recibió golpes De Miquel y la Mayer Y bueno Al final de cuentas Mayer retiene Sus campeonatos Por ahí Le está buscando Alisha Bumgarner Que es campeona Super ligero De peso super ligero Por el consejo mundial De boxeo Ya veremos Si se da esta unificación Que sería una pelea Bastante interesante Aunque Mayer También está Pegando A las diferentes divisiones Por ahí se dice Que quiere pelear Con Amanda Serrano O Katie Taylor Quien sea la ganadora De ese combate Y ya veremos Si se le da o no La oportunidad En otro combate femenil En otro cartel Estuvo Marlene Esparza Ante Naoko Fugioka Por el título Según yo Las dos iban a exponer Su título Porque Fugioka Es campeona Creo Que por la MB Y Marlene Por el CMB De peso mosca Sin embargo A la hora de anunciar El combate La única que expuso El cinturón Fue Marlene Esparza Pero hay una pelea Bastante interesante Creo que fue muy de choque Muy frontal A mi me gustan Ese tipo de peleas Creo que la precisión De golpeo Estuvo del lado De Marlene Esparza Porque ella tiraba Como que sus golpes Bien cerraditos Respetando la línea Que deben llevar Los golpes Para llegar Al cuerpo De la contrincante En este caso Y Fugioka A pesar de que Si traía buen volumen De golpeo Estaba tirando Los golpes por fuera O sea en lugar De hacer rectos O sea como que abanicaba Y quería entrar por fuera Pegarle por fuera A Esparza Como para Para dañarla Como de este lado Pero siempre O Marlene Estaba bien cubierta O ya le estaba saliendo Con un cabeceo O ya estaba Ya conectando Con un golpe recto Derechito a su cara Por dentro De la guardia De Fugioka Entonces por ahí Empezó a perder Este Puntos La japonesa Porque en realidad Estaban muy a la par En cuanto a golpeo Pero la precisión Y pues Estratégicamente Estuvo mejor Marlene Esparza Entonces Pues el triunfo Es de Esparza Se mantiene Como campeona Ya veremos Si va con una unificación Con otra campeona O a ver que sucede Con ella Pero cada vez Va subiendo más Los escalones Finalmente La pelea De Ryan García Y Manuel Tagó Fue la El regreso De Ryan García Los encordados Después de año Y fracción Sin pelear Después de esa pelea Con La redundancia Con Luke Campbell Sus lesiones Sus episodios Por ahí psicológicos Bueno Pues regresa Ryan García Sin la velocidad Y sin la contundencia Con la que estamos Acostumbrados a verlo Si dio O sea Batalla Si se vio mejor Que Tagó Pero No como Lo hemos visto Siempre como que Arrasando Y acá Siendo muy veloz Tirando ráfagas De golpes De todos los lados No fue así Como que si se le juntó El óxido Si le pasó factura El haber estado Sin pelear Tanto tiempo Fue mejor Si Pero a secas No hizo como que La gran cosa No fue tan Espectacular En su boxeo Tagó le dio Bastante batalla De repente Por ahí le contaron Una caída Que no era Que en realidad Fue porque A la hora de querer Quitarse el golpe Que le lanzó Ryan Porque el golpe De a como A esta altura del hombro Se tropieza Y se cae Pero no fue como que Porque lo daño Muchísimo el golpe Y lo hizo Lo hizo caer O sea no fue así Fue porque Al momento de quererse Quitar el golpe El gira Y se tropieza Y de hecho Ahí se le ve Que da como un giro De bailarina Y se cae Pero no fue por el golpe Bueno en fin Este Si estaba recibiendo Más que en otras ocasiones Ryan García golpes Me parece que por ahí Será cosa de que se ajuste Nuevamente Al ritmo de combate Y encontrar peleas A que sus rivales Cada vez tengan Un poquito más de Más de Nivel Para retarlo a él Y hacer lo que se adecue Y vaya Subiendo escalones Perdón Este Porque con el Ryan García Que vimos este fin de semana No le alcanza Para enfrentar A los grandes tiburones De la división De peso ligero De por sí Que no se veía Como muy a la par Antes de este parón Que tuvo Con lo que mostró El fin de semana Pues está todavía lejos De todos ellos Y pues bueno Ya veremos Ya veremos Que le dé para el futuro A Ryan Ojalá Ya le pacten Una pelea Pronto Y que ya no tenga Lesiones Que ya no tenga Episodios De depresión O de ansiedad Para que pueda Llevar su carrera Otra vez A la cumbre Como ya la llevaba Enrachada Y bueno Por mi parte es todo Les recuerdo Yo soy Gladys Trujillo Estos hablamos de Vox Les agradezco mucho la atención Y nos vemos muy muy pronto Vox